Hola hola mis guapísimos y mis guapísimas hoy vamos a hacer un vídeo un cortito vídeo de algunos libros que conservo en casa evidentemente porque me gustan bastante y aunque muchos de ellos ya son muy conocidos y evidentemente muy clásicos bueno aún así los voy a mostrar y vamos a hablar un poquito sobre ellos vale vamos a comenzar por ejemplo quien no conoce hay que no se ve bien con la luz perdona bueno lo leo fernando de roja la celestina vale la celestina madre mía una pasión preciosa entre melivea y calisto esto es puro romance el riesgo que hay la aventura y lo que es la pasión y el amor para todos aquellos romanticones y romanticonas que me incluyo yo misma pues me encanta la celestina otro de uno de los libros que he leído me gustan bastante es muy triste eso sí es bastante triste tiene un final que es lamentable pero bueno te enseña cosas sobre todo te enseña a valorar la vida a que no hay que hacer que errores no hay que cometer que podemos evitar y a estar pendiente por si alguna persona de nuestro lado cae en esta situación como es la anolesia vale por eso este libro se llama diario de una anoréfica voy a ver si podéis ver bien la portada no sé si la vaya a ver bien es una niña a los 13 años de edad ya empieza con la anoresia y está constantemente luchando con su vida y bueno es eso un diario de cómo es su vida y de lo que ella piensa y cómo ve ella cómo ve su su propio destino y ya os digo tiene un final muy triste pero es un bonito libro otro de mis libros favoritos que ya me he leído como dos o tres veces en la flor del desierto voy a poner a la portada a ver a ver a ver pero que la veáis bien tiene unos añitos es un relato y está muy muy bien y nada pues en este libro nos habla de la ablación ablación genital sobre todo en las mujeres y cómo intenta romper los esquemas y salir de todos aquellos rituales que tienen sus familiares su entorno digamos su tribu y está muy bien está muy bien es una historia triste pero ésta sí tiene un final feliz otro de mis libros además tiene una portada en un toro verde precioso a ver si podéis verlo espérate como no sé si así se verá de gravier garcía márquez crónicas de una muerte anunciada no la que no hayáis leído pues ya sabéis este no no es tan conocido porque digamos que este es un poco más a nivel particular de una amiga mía que es poeta y bueno tiene varios libros editados en este concreto en la sal de la vida son poemas ella es muy me encantan como escribe muy romanticona muy dulce a la hora de escribir aquí y es un encanto de mujer la verdad que es un encanto de mujer y bueno otro libro que recomiendo sería la casa de los espíritus esta la he estado leyendo el libro como dos veces para enterarme porque si hay de decir que este libro de la casa de los espíritus es más complicado porque es una saga familiar y además una familia muy 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 grande y generación tras generación entonces como que se nos complica un poco también fui al cine a ver la película entonces me resultó más sencilla aunque creo que hay datos que o bien no aparecen en la película o bien no aparecen en el libro hay cosas que no son exactamente las mismas entre la película y el libro pero bueno el contenido más o menos y ya os digo cuenta las vivencias de una familia desde mira desde los comienzos del siglo hasta la actualidad está muy bien la verdad que está muy bien muy entretenido pero digo que es un poco complicado porque no habla de tantos personajes hay tantos personajes y los hijos de los hijos y los abuelos y tantos personajes que hay que estar muy muy concentrado para poder leer este libro y entender más o menos de qué va y luego otro de mis favoritos este lo conocéis todos a ver si lo podemos enfocar el perfume es una narración preciosa a la vez bien es el perfume del siglo 18 en francia y está súper bien me gusta mucho la narración y lo que más me impresionó de este libro aparte ya de los crímenes y todas estas cosas lo que más me impresionó es claro desde ahí va el título del perfume como detalle como narra y cómo da exactamente la descripción de todo desde el acerado de una calle el empedrado de las calles el olor de las alcantarillas el olor desde de la carne todo lo describe tan bien que es que te traslada aunque tú estás leyendo un libro en tu habitación directamente te traslada a eso que te está describiendo a ese a esa calle a esos olores y es que te lo transmite es como si el libro de verdad estuviera perfumado con esas esencias tanto buenas como malas como regulares y la verdad que me impresionó mucho el libro del perfume lo recomiendo es ya os digo es uno de los clásicos pero está muy muy bien muy bien y bueno y ya por último la hija de grande a ver a ver si lo podéis ver por lo menos que va un poquito aportada también tiene unos años y se trata de una adopción vale de cómo adopta con la niña como se adapta y está súper bien la verdad que está muy bien además es una historia real al lugar que la flor del desierto y diario de una neurética todos estos han sido historias reales vale que luego han llevado su historia a los libros pero han sido historias reales vale entonces yo muchas veces me decanto más por los libros de que me cuentan y aportan una historia real que que a un libro de fantasía aunque también me gustan mucho los libros de barco de vapor y ahí pues como ustedes comprenderéis prácticamente todo es fantasía y bueno pues nada estos han sido algunos de los libros tengo más libros de otras cositas que poquito a poquito haré vídeos pero para que no sea el vídeo demasiado extenso y demasiado largo pues nada además esto ya os digo que estos libros quien no conoce la celestina el perfume la casa de los espíritus es que son libros muy populares muy conocidos que seguramente quizás ya hayáis leído y este también entre vuestro favorito en vuestra estacería o quizás no porque para gusto vamos a decir lo típico para gusto los colores bueno pues os dejo y nada desearos que sigáis muy bien este comienzo de año y lo que sigue de él y los próximos y todo 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 porque yo sólo quiero desear cosas bonitas y cosas muy positivas y sabéis por qué porque la esencia de la vida no se busca se respira la esencia de la vida no se busca se respira y las cosas malas llegan solas sin que hay que ni pensarlo que ellas se invitan a ellas nadie las invita pero se presenta entonces para qué vamos a estar torturándonos meses y meses antes o semanas si no nos tiene que pasar nada malo porque vamos a estar torturándonos hasta que suceda algo evidentemente ya os digo yo repito y nos portaron la charla de nuevo que la vida es una rueda que gira y gira y gira y unos días va para uno y unos días va para otro y no está todo permanente estable nunca está permanente además que aburrimiento no si fuera todo estable sin ningún bachecito sin ninguna subida sin ninguna bajada todo así plano 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 que aburrido no acabaríamos emplanado pero acabaríamos no sé bueno así tiene como zar y pimienta y azúcar no chispita chispita pues nada os dejo besitos 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 que descanséis que lo paséis muy bien que aprovechéis todo el momento y ya sabéis en vuestros ratos libres que ya sabéis que podéis leeros algún librito o volver a releer bye bye